Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarlos con la información del arte, la cultura y el entretenimiento. Yo hoy los saludo desde las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín, el lugar que converge sobre el arte y la cultura de nuestra ciudad, un lugar que usted puede visitar y precisamente la invitación de hoy es para que llegue a conocer una exposición que habla y rescata algunos de los aspectos más importantes de la cultura del Pacífico, así que conozcamos un poco de esta exposición. Desafiar, atravesar el sol desde un gran Pacífico es una exposición que muestra cómo se trazan caminos propios de soberanía, desde cuerpos de goce, espiritualidad y lucha o declarados en una disidencia del género y del comportamiento cisnormativo. Reúne a artistas, colectivas y a proyectos nuevos que fueron comisionados para este contexto y todos, todas corresponden a visiones de vida desde lugares específicos que en su mayoría corresponden al Pacífico colombiano. Están en clave de las vivencias y apuestas de artistas, principalmente afros y prietos. Hablamos de prietos comprendiendo la declaración que implica la prietud como lo hace la canción que lleva el mismo nombre. Abre esa idea de Pacífico a atender otras relaciones incluso con artistas del Pacífico panameño. En una idea de poder ir haciendo más preguntas sobre qué significa vivir, trabajar, pensar desde territorios en el Pacífico. Las obras responden a una geografía que recorre Santa María de Timbiquí en el Cauca, atraviesa Buenaventura, Cali, Puerto Tejada y trazando rutas desde el litoral chocuano llegando hasta la bahía de Panamá. Un conjunto de lugares que aquí llamaremos Gran Pacífico, comprendiendo que las denominaciones territoriales generan complejidad. Aquí se alude a un gran territorio diverso y disfrutado, del cual emergen las obras presentes. Esta exposición se encuentra en el Museo de Arte Moderno. Y desde las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín llegamos al final de nuestra emisión. Gracias a todos los televidentes por conectarse con Hora 13 Noticias, pero recuerden que ustedes se pueden seguir informando con las principales noticias de Medellín y Antioquia a través de nuestro portal h3n.com y por supuesto en nuestras redes sociales como arroba hora 13 noticias. Que tengan una feliz tarde y que descansen. Nos vemos mañana. Chao, chao. ¿Sabías que Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.